¿Qué es el campo de fútbol? Presentamos hoy un campo de fútbol un poco especial, un campo de fútbol que está impulsado por el club deportivo de la Asociación de Vecinos de San Icasio y que tiene muchísima experiencia en fútbol femenino. Este campus cuenta con la colaboración de una jugadora de primera división de la Real Sociedad, una jugadora que ha sido recientemente campeona del Campeonato de Su Majestad la Reina 2019, de ella, Chini Pizarro, una jugadora de la élite del fútbol español y que viene también a poner de manifiesto que el fútbol femenino es muy importante, que se puede llegar a la élite en cualquier especialidad deportiva. Os invito al primer campus de Chini Pizarro, del 1 al 14 de julio, aquí en Leganés, en el Polideportivo La Cantera, para niños y niñas de 6 a 16 años, con ganas de disfrutar, de aprender, de vivir experiencias nuevas, de poder ayudarles con mi historia, que al final es lo que también llama a los niños y niñas, a las vivencias que he tenido yo, enseñarles un poco en el campo también, y nada, pues se lo van a pasar muy bien, aparte de fútbol luego también van a aprender a convivir con niños, a lo que es la sociedad también, a la igualdad en el deporte, van a ir a la piscina también, vamos a hacer excursiones también, y pues nada, que lo disfruten, que se animen y que se apunten, que sobre todo estamos con muchas ganas de verles y sobre todo enseñarles y que se lo pasen muy bien. En Leganés presentamos muchos campus de fútbol que se celebran durante el verano, pero como decía, este es especial, bueno, porque tiene una orientación, bueno, aunque es un campus mixto, pero está también muy orientado hacia niñas, porque ellos tienen una gran, bueno, pues una amplia experiencia dentro de fútbol femenino, por tanto, para nosotros, bueno, pues un orgullo presentar este campus, estoy convencido que va a salir estupendamente bien, un campus para niños y niñas de 6 a 16 años, que se celebra por primera vez en Leganés y que estoy convencido que va a ser un éxito y que se va a celebrar en los siguientes años, en los años venideros. ¡Gracias!